Hola chicos, vengo de Animaciones A.I.O.U. Y hoy vamos a hacer un maquillaje especial de naturaleza, por ejemplo. Necesito un voluntario. Yo, yo, yo. Aquí tengo un chico que es voluntario, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿cómo te llamas, campeón? Luis. Muy bien, Luis, pues vamos a hacerte una pintura muy chula de naturaleza. Qué guay. Vamos a ver cómo vamos a empezar por aquí. Vamos a hacerle a Luis, lo primero de todo, un arcoiris de colorines. Vamos a empezar por aquí. Una tira de un color. Otra tira de color verde. Otra tirita de color rosa. A ver qué más colores tenemos por aquí. Tenemos el color rojo. Pero no te muevas. A ver, pero si no... Uy, 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 esto parece algo poco torcido. Bueno, continuamos. Vamos a ver el voluntario este que me ha salido, que me ha salido muy quietecito. Pero bueno, atrás. Vale, vamos a seguir. Otro toquecito por aquí, naranjo. ¿Cómo vas, Luis? Bien, bien. Muy bien, ya tenemos más o menos el arcoiris hecho. Ya tenemos algo muy bonito en tu frente. Vamos a continuar con un sol. Por ejemplo, ¿no? ¿Te gustan los soles, Luis? Sí, mucho, mucho. Muy bien. ¿De qué color son los soles, Luis? Amarillo. Pues vamos a hacerte... Gírate la cabecita para acá, para que lo vean los demás niños que tenemos aquí detrás. Vamos a empezar por aquí y vamos a continuar con los rayos de sol. ¿De qué color son los rayos de sol, Luis? ¿De el mismo que el sol? Muy bien, Luis. Gírate por aquí que vamos a continuar. Y ahora te vamos a hacer, Luis, una flor. ¿El tallo de qué color es? Verde. Muy bien, Luis. ¡Qué bien nos estás atentando todo! Vamos a continuar con una hoja de color rosa, por ejemplo. Muy bien. Pues yo creo que ya está casi todo, Luis. Y ahora te vamos a hacer, por ejemplo, por ejemplo... ¿De qué color es el cielo, Luis? Azul. Pues te vamos a poner los ojitos para que... A ver, por aquí. Ahora aquí, por aquí, cierren los ojos. Veamos el cielo. Muy bien, Luis. Pues ahora sabes cuál es el último toque final. ¿Cuál? Adivina. ¿Algo que brille y no sea el sol? ¿Que brille y no sea el sol? ¿Una bondilla? ¡Purpurina, Luis! ¡Ah, purpurina! Vamos a ponerte un poquito de purpurina por aquí. A ver ese sol. Por aquí también con purpurina. Gírate un poquito, Luis, que te vea. Y un poquito de purpurina por acá. Que brille bastante esto, Luis. Muy bien. Más o menos. Ponemos unos poquitos por aquí. ¿Está fresquita? Sí. Muy bien. Está fresquita. Pues muy bien. Y por aquí otro poquito más. Gírate que te vean ese sol como brilla. En el sol ponemos un poquito más porque el sol tiene que brillar mucho. Muy bien, Luis. Ya eres naturaleza. ¡Qué guay! Me voy a la fiesta ahora mismo. Adiós, chicos. Hasta otra. Y visítanos en animacionesaiou.es ¡Gracias! ¡Gracias!